hola amigas y amigas de youtube yo soy little choker bueno hoy voy a decirles que me hagan preguntas no retos preguntas solo preguntas las que sean que me las pueden dejar aquí abajito en el comer en los comentarios sólo si tienes un celular ponlo hasta abajo y ahí te va a aparecer las comentarios creo que ya tienes que saber no sí sí ya tienes que saber y bueno pues tal vez la razón por la que no he subido vídeos es porque me gana la flojera lo que me refiero a que me gana la flojera es porque me gana la flojera y porque a veces no me ha dado tiempo de hacer vídeos porque ya entramos a la escuela entonces pues ya me están dejando mucha tarea en verdad es cierto si quieren preguntar a la flor oa para un red pregúntenle es verdad les van a decir que sí y vamos a ver si es que porque vamos a la misma escuela ellas tres vamos a la misma escuela y un amigo sólo les vengo diciendo eso si te gustó el vídeo dale me gusta comenta las preguntas que te dije que comentes y va y suscríbete